Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy tengo un vídeo cargado de cosas. Por ejemplo, esta primera que os quiero presentar, que es Yo Se Yomo. Es un elemento seguro para guardar tu frase semilla y es un proyecto mío personal junto con otra persona de Bilbao, un desarrollador. Y llevamos trabajando en ello bastantes meses y la verdad es que estoy disfrutando del camino un montón. Ya tenemos la patente en camino, ya tenemos la marca creada, ya tenemos la web. La web la tenéis justamente aquí, YoSeYomo.com. Y vamos a lanzarla el 2024, en el Q1 más o menos, en enero o en febrero. Dependerá un poco también de los tiempos y demás. Y la idea es que os apuntéis a esta white list que está aquí debajo, en la web de YoSeYomo.com, porque os iremos avisando de los siguientes pasos y demás por si os apetece aplicar al crowdfunding que vamos a crear. Porque la idea es que trabajemos este producto en base a vuestros gustos y que realmente tenga aceptación por vuestra parte, si no, no tendría sentido. Y al final es un producto de comunidad para la comunidad. Es un poco el concepto con el cual he creado esta marca. Ya sabéis que me dedico al marketing, a los negocios y a la empresa. Y esta es una de las que quiero lanzar y tengo muchísima ilusión en ella. Así que ya sabéis, YoSeYomo.com. Creo, intuyo que va a dar mucho que hablar. Así que, sin más dilación, vamos a ir al tema de la semana que ha sido el tema de Ledger. Cómo se ha liado Parda nuevamente con Ledger. Pero para que lo sepáis, el Dark Mystery, que es un suscriptor del canal y que está también en Discord, que os dejo aquí en la descripción por si os queréis entrar, es gratis, nos dijo el día 14, pone ayer, pero es el día 14. ¿Habéis leído el hackeo? Que fue a las 12 de la mañana y esto lo dijo a las 3 de la tarde. Ledger afectado. SafePal, sabemos algo. Yo firmé esta mañana transacciones en ambos, me cago en tal. Yo os voy a contar un poco rápidamente, aunque ya se ha dicho por activa y por pasiva en estos días en las redes, pero para quien no lo sepa, Ledger trabaja con software y trabaja con hardware. Hace las billeteras, pero también hace programación, hace librerías de código que muchos protocolos DeFi o muchas empresas del mundo web 3 utilizan para ahorrarse costes de desarrollo. En vez de desarrollarlo ellos, pues cogen lo de Ledger, que se supone que está auditado y que es una caña, porque es una empresa del sector de mucho tiempo y demás, y utilizan sus librerías. ¿Qué ha ocurrido? Que un ex trabajador de Ledger en julio dejó de trabajar, seguía teniendo acceso a las librerías y por phishing interceptaron su correo y actualizaron de forma maliciosa las librerías generales de Ledger. Todos los protocolos se actualizaron y incluyeron ese malware dentro del smart contract de esos protocolos, de manera que aunque sea Ledger, aunque sea la que sea, firmas cualquiera de esos protocolos, lo que ocurre es que te infectas y lo que le estás dando más que infectar es permisos para que el hacker pueda drenar tus fondos como así ha sido. Ya se ha solucionado esto. A día de hoy, que es domingo, ya lo podéis utilizar con total libertad, pero eso no cabe duda que Ledger pone otra puntita negra dentro de su historial. Dicho esto, os quiero presentar también a Valo Investor, que es una persona que yo sigo, la conocí además en Barcelona en el evento que ya os comenté, y me gustan mucho sus emails. Y habló de Ledger. Os dejo también la descripción, cómo ha sido todo este caso y por qué realmente ha ocurrido. Y os recomiendo que os suscribáis porque a mí me resulta muy, muy interesante. Y muchos de vosotros me habéis estado pidiendo este vídeo por activo y por pasiva. Ya sabéis que os he estado hablando de la SafePal X1, que es la nueva billetera que sacaron Bluetooth en Singapur en septiembre y la tengo ya justamente aquí. Que muchos ya la habéis comprado porque han hecho un cupón especial para Cryptodemy, creo, y me constó después que no lo han hecho para mucha gente, que con el cupón este de aquí, con esta dirección, te cobran 30 dólares excepto hasta el 4 de enero, básicamente. Y el tema de los gastos de envío, a mí me cobraron 12 euros en aduanas. Es gratis, pero en aduanas me cobraron 12 euros. A gente le cobraron 9 y a gente no le cobraron nada. O sea que es una cuestión o de suerte o del envío que hagas. Yo lo hice express y me pidieron eso. Entonces, para que también tengas toda la información. Y que comprando dos, los envíos son gratuitos. 30 pavos yo creo que está muy bien. Y la billetera es justamente esta de aquí. Perdón. Esta de aquí. Se parece, era un poco de coña. Y la verdad es que el producto está muy bien. Es un producto que para 30 dólares, que serán unos 20 y pico euros, está fantásticamente bien. Me recuerda mucho a la calculadora, por eso he hecho la coña esta. Es de plástico. A nivel de tamaño es muy parecido a la SafePal, en cuanto a grosor y en cuanto a tamaño. Un poquito más grande SafePal, pero bueno, para que os deis una idea, es muy sencilla. Luego tiene una pantalla que la puedes encender y tiene un poco esta apariencia. Tiene varios idiomas, entre ellos también el español. Y hoy os voy a decir cómo podéis utilizarla, cómo podéis hacer el unboxing y cómo podéis instalar o crear la billetera de una manera muy sencilla. Deciros también, porque me está preguntando mucha gente, cosas que he dicho ya en la playlist de SafePal, que tengo aquí un porrón de vídeos, que os aplica para este y para todo el resto de SafePal. Así que si te ha interesado este tema, quédate, porque te voy a explicar cómo configurar esta billetera y mis primeras perspectivas o mi primera opinión respecto a la SafePal X1. ¡Nos vemos dentro! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptomi. Como os estaba diciendo, voy a explicaros cómo arrancar la X1 y cómo poder funcionar con ella y mis primeras impresiones. Pero no sin antes, como en cada vídeo, deciros que 3comas, que patrocina este canal durante todo este año, que es una plataforma para conectarse a todos los exchanges que quieras y trabajar todos desde un mismo lugar y además con herramientas mejoradas, herramientas más potentes de las que traen los propios exchanges. Pues con este enlace de aquí abajo, si te registras, además de que es gratis, si compras cualquier producto de pago, cualquier plan que tengan de pago, te saldrá un 50% de descuento más barato. Dicho esto, vamos allá con la X1, la pequeñita X1. Lo primero que tenemos que hacer es arrancar la billetera y una vez que la arranques, lo que te pedirá es que selecciones el idioma de español y que tienes que abrir una dirección, que es escanear ese código, para verificarla. En ese código lo que te piden es que te descargues la aplicación y que conectes la aplicación de SafePal al dispositivo. Le damos a OK, te dice esperando conexión y la versión del dispositivo, etc. Se queda en ese punto de conexión. Entonces tienes que coger el móvil y en tu aplicación de SafePal, tienes que irte arriba del todo y añadir una wallet nueva. En el caso de que ya tengas wallets instaladas y no te saldrá la primera pantalla. Aquí tenemos software wallet o hardware wallet. Software wallet es porque puedes añadir billeteras tipo Metamask o crearte billeteras de software, que no necesitan aparato y es gratis. Por si quieres utilizar la aplicación de SafePal sin nada más. Si quieres darle mucha más seguridad tienes que escoger hardware wallet. Y aquí te salen los tres productos que tienen ahora mismo los de SafePal. La S1, la S1 Pro que es la misma que el S1 pero mejorada y la X1. Le damos a X1 y entonces me dice que si quiero activar el tema del Bluetooth. Le digo que OK. Y le doy a Start Connection. Le voy a meter un password de seguridad que tengo en mi aplicación. Y ahora me dice que el dispositivo disponible es el X1652B que es el que aparece justamente en el dispositivo. Con lo cual es este, le doy y ahora empieza el emparejamiento. Me pide que empareje el dispositivo y me dice que el código es ese, el 161929. Entonces yo le doy a OK en el aparato y activo el aparato dentro de la aplicación. Y en este momento me dice que felicidades el dispositivo ha sido activado con éxito y la autenticación en el móvil también coincide. Me dice además que la activación es esa y el número de serie. Esto es importante que ocurra porque si esto no ocurre significa que alguien en la cadena de suministro, sobre todo si no lo compras en la casa oficial, ha intervenido el aparato y no es seguro. O sea que esto tiene que estar activado el día en el momento justo en el que tú estás activando la billetera. Añado la billetera y me dice que por favor cree o recupere una billetera en mi X1 y selecciona el botón de abajo para añadir la billetera a todo esto. ¿Vale? Añada aquí en la billetera también me dice que añado un monedero para comenzar su viaje cripto. Le digo que OK y este es el punto en el que me dice la aplicación. Añado monedero, crear cartera es para hacer una nueva o recuperar. Yo en este caso voy a crear una desde cero como si no tuviera más billeteras. Le digo que crear y le digo ¿quieres crear ahora la frase anemotécnica? Por supuesto, si no ¿cuándo? Le digo que OK y a diferencia por ejemplo de otras billeteras, esta sí que me deja crear la cantidad de palabras clave que quiero poner. Si 24, palabras clave muchísimo más seguro que 12 o que 18. Yo para este vídeo en concreto voy a poner 12 por hacerlo más rápido, pero tú deberías de crearlo de 24. Entonces le voy a dar a 12 en este caso, pero tú de 24 y le daría a OK. Entonces dejamos el móvil de un lado y lo que nos tenemos que apuntar ahora son las frases que aparecen, en las palabras que aparecen en la billetera, como podéis ver, stream, leg, virtual, tenemos que ir dándolo hacia abajo e ir copiando todas las que aparecen y guardarlas en un lugar seguro. De momento podéis utilizar el papel que te viene en la billetera. Mañana, como os he dicho, tendréis que utilizar yo si yo, y si no, al tiempo. Dadme un segundo, me apunto las palabras y vuelvo. Vale, ya tengo copiadas al papel, esta es una tarjeta que me viene con la SavePal y tengo aquí ya las palabras apuntadas. Lo que tengo que hacer ahora en la billetera es directamente darle a OK y ahora debemos de verificar que hemos apuntado correctamente la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Diciendo la palabra 1, ¿cuál es? Shrimp, OK. La palabra 2, leg, me bajo a leg y le voy dando. La palabra 3, virtual. Y así con las 12 palabras. Vengo en un segundo. Vale, una vez que tengo ya la frase verificada, me dice que por favor mantenga su frase a salvo. ¿De acuerdo? Le doy a OK y ahora tengo que establecer un código PIN numérico de 6 a 12 dígitos. Le digo que OK y voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3 y le digo que OK. Espero de 10 a 15 segundos porque está configurando la billetera. Ahora le voy a poner un nombre y actúa como los antiguos móviles Nokia, que tienes que poner, por ejemplo, Madre mía, ¿cuánto tiempo sin hacer esto? Creep, ¿vale? Ya lo tendríamos hecho. Le damos a OK. Confirma el uso de tal, no sé qué. Sí. Su modelo está listo para utilizarse. Por favor, añádalo a la save pal. Tal, OK. Y aquí ya tengo la parte de gestión. Fijaros como el 5 es para ir arriba, el 0 es para ir para abajo, el 9 es para ir hacia la derecha y el 7 es ir hacia la izquierda. Pues me muevo gestión, configuración, la billetera. En gestión tenemos pues aquí las diferentes redes que vienen ya por defecto preinstaladas. Interesante deciros algo. Aquí no podéis tener las criptomonedas. Las criptomonedas están en la blockchain y la billetera simplemente es un sistema para poder firmar transacciones. Y la aplicación es para verlo en bonito, para ver los saldos y todo esto. Porque en versiones anteriores de la save pal, en las otros modelos, me habéis preguntado muchas veces, oye, yo es que en mi dispositivo no puedo ver el dinero o el saldo que tengo. ¿Cómo puedo ver eso? No lo vais a poder ver. Porque eso se ve en la aplicación. ¿De acuerdo? Y aquí pues podéis entrar en todo el tema de configuración que hay por ahí o en la parte de gestión, perdón, en la parte de configuración, pues podéis añadir una passphrase. Que esto también es muy interesante y os dejo justamente aquí el vídeo donde explicaba cómo puedes añadir una 25 o ABA palabra clave para poder securizar aún más tu billetera. Y que con cada 25 palabras clave que crees se te generará una nueva billetera. Por lo tanto es muy interesante para que con una sola billetera fría puedas tener muchas billeteras o direcciones diferentes. Cambiando simplemente una palabra, no cambiando las 24 cada vez porque es un rollo, ya habéis visto. ¿Vale? Y nada, aquí básicamente pues tienes cuatro opciones, idiomas, brillo, bluetooth, actualizar, restablecer cartas. ¿Vale? Lo típico que tenéis en el menú de las otras savepacks. Que tenéis los vídeos en la playlist que os he comentado. Y aquí me iría otra vez a la aplicación. La aplicación se pondría a conectar. ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer es confirmar emparejamiento con este monedero. Sí. Darle al botón que acabo de dar en la savepal sin haber creado primero la billetera dará lugar a que dé error en el emparejamiento. ¿Vale? O sea que tener claro este punto. Yo primero he creado la billetera o la he importado en la billetera física y después le doy al botón en la aplicación. Y entonces ahora me vuelvo a preguntar en la aplicación, o sea en la billetera, que si quiero emparejar, le digo que ok. Introduzco el pin que era 1, 2, 3, 3, 2, 1. Y le doy a ok. Empieza a procesar y congratulation. Ya tengo la billetera activada. Me mandan al Discord por si me quiero meter en Discord. Pero básicamente aquí en la billetera ya tengo la billetera fría y lo sabréis porque tiene el icono de la billetera fría. Mientras que las de software les aparece otro icono que es como un móvil. ¿Vale? Las de software son como un móvil. Las de hardware son o como la savepal S1 o como la savepal X1. Así las podéis distinguir y que lo habéis hecho bien. Y con esto ya estaría la forma en la que podemos funcionar. Luego ya tenemos la aplicación que es como todas las que la savepal, la que hemos hablado en mis 18 vídeos. Y tenemos cómo podemos hacer swap, recibir importes y cómo podemos enviar. Voy a probarla un segundo, que todavía no la he probado. Y os voy a decir qué rapidez tiene y qué cosas le veo a la billetera. Así que dadme un segundo y vuelvo enseguida. Bueno, ya he estado probando la billetera y la verdad es que funciona súper bien, súper rápida. Es sencilla, pero funciona a más no poder. Funciona muy rápido. Es como la billetera de la OneKey, que es por Bluetooth. Y entonces es como firmar con una billetera de software. Simplemente hay que meterle un ping y se trabaja la transacción. No así como la S1 o la S1 Pro, que son más tediosas porque tienes que andar escaneando el QR. Y eso dificulta un poco porque si haces mucho DeFi o firmas muchas transacciones, se hace un poco tedioso. Sí que es cierto que la S1 es un producto muy pensado también para hacer hold y para no tener un uso muy intensivo de transacciones. Pero si estás todo el día farmeando airdrops, si estás trabajando todo el día con DeFi, con finanzas descentralizadas, con liquidez concentrada, que tienes que andar haciendo muchas interacciones con la red, pues obviamente necesitas una billetera como la X1. Sencilla y pequeña, pero matona. En cambio, una S1 y una S1 Pro, pues es para un uso menos intensivo y más de holdeo. Dicho esto, te voy a enseñar cómo funciona y lo rápido que ha sido. Lo primero es que tengo que encender la billetera y lo segundo que tengo que hacer es irme a la billetera que voy a trabajar, que en concreto es esta de CryptoDemy que hemos creado, en la que me he enviado unos BNBs de prueba. Ahora lo que voy a hacer básicamente es, para haceros una idea, pinchar en BNB y me voy a mandar todo el saldo a la otra billetera que tenía por ahí de pruebas. Le voy a dar aquí al menú, le voy a ir a Trash Wallet, que es donde tengo la otra billetera de pruebas, le voy a dar a Máximo, le voy a dar a Next y básicamente lo que me va a pedir ahora es el tema del gas. Lo dejo como está, le doy a Send y me tiene que reconocer la cara. Y fijaros la velocidad, me pide la confirmación, aquí puedo ver toda la información de la billetera que efectivamente lo estoy mandando donde toca, le doy a OK, introduzco el pin que he creado, le doy a OK, le he metido mal el pin, voy a darle otra vez a OK, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ahora sí. Y pum, ya se ha hecho la transferencia, es súper rápido. Entonces, pues eso, vale para lo que vale, para hacer muchas transacciones, para estar todo el día manejándola. Y además, recordar que con el cupón que he mandado es que vale 30 dólares hasta el 4 de enero, con lo cual es un chollo. Para tener una billetera barata, funcional y potente, yo creo que es la cuenta. La construcción es todo de plástico, es botones, para quien le guste también mucho la parte mecánica, no la parte táctil. Y es una billetera que la verdad que es muy sencilla, es muy básica, pero a la vez es potente por dentro. Con lo cual, es muy buena opción para aquellos que no os queráis gastar mucho dinero y aprovechar ahora, enviando dos, pues tienes los gastos de envío gratuitos y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle muchísimos likes, suscribiros si todavía no lo estáis y os espero el próximo domingo. Nos vemos pronto, chao. Chau.